Amigos, esto es La Palabra en Vos. Soy Fray Jorge presentado, Carmelita Descalzo, y comparto contigo desde Montevideo, Uruguay, la Buena Nueva de Jesús, hoy en el capítulo 11 de San Mateo, versículos 16 al 19. Jesús dijo a la multitud, ¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que, sentados en la plaza, gritan a los otros. Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan, que no come ni bebe, y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que la Iglesia nos regala hoy, para nuestra reflexión, te invito a que lo interpretes a la luz del tiempo de Adviento que vivimos. Es decir, un tiempo donde preparamos nuestro corazón a la llegada del Señor. Hoy, escuchábamos, Jesús reprocha a los que siempre se están quejando, a aquellos que no les sirve nada, a los que se hicieron una imagen del Mesías como un solucionador de problemas personales. Con qué facilidad también nosotros podemos caer en las quejas, tanto con Dios como con los demás. Como Dios nos tiene paciencia, nos banca. Escucha nuestras lamentaciones, aunque a veces sean sin sentido. Incluso a veces pienso que hasta Dios se tapa los oídos para no seguir escuchándonos. Pero nos banca, nos tiene paciencia. Lo que más me preocupa son nuestros hermanos, porque cada vez más vamos huyendo de las personas tóxicas. No sé si está bien o está mal, pero del hecho hoy como sociedad tendemos a alejar de nuestras vidas a estas personas que son un poquito mala onda. A los pesimistas, a los que están a nuestro alrededor siempre trayéndonos la negatividad. Si vos crees en Jesús, si estás esperando su venida, no podés ser una persona quejosa o pesimista. Esto está tan lejos de nuestra fe. Si crees en el Mesías, tenés que ser una persona positiva. Tenés que sembrar esperanza a tu alrededor. Tenés que ser un instrumento de paz. Estoy convencido de que es más fácil quejarse que buscar soluciones. Y es lo que hoy tanto necesita nuestra sociedad. Hace unos días, escuchábamos en la Eucaristía diaria un texto de Isaías que a mí me gusta mucho. Decía así, Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Despliegan alas como águilas. Corren y no se agotan. Avanzan y no se fatigan. Sí, vos no podés quedarte en la queja. Tenés que ser un agente de esperanza donde Dios te puso, en tu familia, en tu trabajo o en tu comunidad. Se acerca el Señor. Viene a salvarnos. No te quedes en las nimiedades. Volá alto con nuevas alas de águila, porque esa es tu misión y es tu vocación. Hermano, hermana, es verdad, a veces nos cansamos, pero hoy te invito a que renueves tus fuerzas y que logres iluminar el mundo de los demás con tu fe, con tu alegría, con tu esperanza, con tu vida. Y no te olvides, también en vos, Dios hizo maravillas. Te dejo la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz Adviento y buena jornada. Que el Señor te bendiga, su mirada llegue a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Eres una bendición hecha imagen de Dios, que María sea tu guía, hacia su Hijo Jesús, que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida. Que el Señor te bendiga, a su mirada llegue a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Eres una bendición hecha imagen de Dios, que María sea tu guía, hacia su Hijo Jesús, que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida. Y que nunca te olvides de dar gracias por su amor, que tu vida sea luz y bendición, que Jesús proteja siempre tu hogar. Y que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida. El camino hacia Dios, yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Que eres una bendición hecha imagen de Dios, que María sea tu guía, hacia su Hijo Jesús. Y que la Santa Eucaristía sea centro de tu vida, el camino hacia Dios. Amén. 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 Amén.